Esta historia ocurre en una hermosa tierra, España. Un país junto al mar, lleno de luz, arte y pasión. Un lugar único, con gente única. SEAT nace en Barcelona. Eran tiempos desafiantes, pero aprendimos a creer en la belleza. Llega el SEAT 600 y con él la modernidad. Un país entero se pone en marcha. SEAT inaugura su centro técnico en Martorell, el corazón de SEAT, nuestra fábrica de sueños. Seguimos adelante apasionados, orgullosos, con el deseo de crear belleza. Nace una leyenda española, el SEAT Ibiza. Un coche que se ha mantenido joven durante cuatro generaciones y aún sigue siéndolo. SEAT traspasa fronteras y se incorpora al grupo Volkswagen. Nuestra llave hacia la vanguardia tecnológica. El placer de conducir se convierte en nuestra misión. Desafiamos a la tecnología con coches más deportivos y ganamos competiciones internacionales. Los mejores diseñadores e ingenieros del mundo se incorporan a nuestro equipo. Ingenieros de la belleza y perfeccionistas apasionados trabajando juntos. Ocupándose de cada pequeño detalle. Creando nuevas tecnologías inspiradas en el mañana. Y con un diseño que mira hacia el futuro, consciente de la esencia de la belleza. Hoy, la marca continúa creciendo, disfrutando del presente, redefiniendo la tecnología con el nuevo león y desarrollando un espíritu que nunca cambiará. Porque al final, todo lo que hacemos es que sucedan cosas bonitas para ti. SEAT. Tecnología para disfrutar.